Hola país, fuerte abrazo para toda la República Argentina y lo dijo Alejandro Pueblas. En lo que fue la presentación tendremos muchísimos temas y te vamos a estar acompañando hasta las 22 por net. ¿Cómo le va a llegar ahí? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Descansó el fin de semana? Sí, como siempre. ¿Asadito a la mañana? Me mandé un asado ahí impresionante. Ahora nos vas a contar y vas a hablar mucho de lo que viste hoy en el turismo nacional. Uh, tengo para hablar un rato. Bueno, ahí está. Guido, ¿cómo le va, Crocery? ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás, para todos. La verdad que sí, independientemente de todo lo que pasó, después de que se bajó la bandera a cuadros y ya lo vamos a charlar. Porque ganó Werner, ¿no? Porque finalmente ganó Mariano Werner. Me da la sensación a mí que justamente el campeón del turismo carretera está viviendo su mejor presente en el automovilismo deportivo por cómo está manejando y por los equipos en los que forma parte. ¿Qué presentación metiste, Alejandro? Metimos presentación porque la verdad que el turismo nacional ayudó. Fue una verdadera otra fecha más apasionante del TN y la clase 2 siempre es todo lo que está bien. Así que gracias, turismo nacional. Gran show del turismo nacional que lo vamos a estar reviviendo. Pero hay que presentarlo a Juan Siciliano. ¿Cómo le va, Sisi? ¿Cómo les va? La clase 3, adelante. La hizo aburrida Werner. Atrás, un carrerón. Bueno, tenemos un móvil doble en exclusiva. Mariano Werner y Eber Franetovich que van a estar hablando con nosotros. Los saludo primero a Mariano Werner. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Buenas noches. Hola, Nico. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes. A la distancia, a la mesa, saludarlo al Toto, saludarlo a los chicos ahí. Bien, feliz, feliz por lo conductivo. La verdad que todavía recuperándome porque inhalé mucho monóxido de carbono durante la carrera. Así que una carrera muy exigente que me propuso Eber. Que no me dio ni un milímetro de descanso. Y bueno, agradecido a todo el equipo de Walter Alifraco, a Ariel, a Ipuki, a los hermanos Rivas y a todo el grupo de sponsors que me permitieron poder estar corriendo. Ahora abro la mesa, Mariano. Te van a saludar mis compañeros, pero los saludo también a Eber Franetovich que terminó quedando segundo. Pero me parece, Eber, que hay que felicitarte porque la verdad has demostrado un gran rendimiento. ¿Cómo estás? Bueno, ahora vamos a estar con Eber que estaba por ahí conectado. Ya, bueno, chicos, quieren saludar a Mariano que ya está conectado. Mariano, ¿cómo te va? Bueno, primero felicitarte por esta gran victoria. Y quiero que me digas y que le digas a la gente por qué hoy ganó Mariano Werner. Bueno, por un montón de factores, Ale. Buenas noches. Primero, el auto funcionó bien. Me reuní de grandes profesionales. Primero, bueno, por el funcionamiento del auto. Por los hermanos Rivas que cuando le conté del cambio, digamos, obligado que tenía que hacer de marca y de equipo por un producto de salud como lo es Pedro López, que me ha ayudado un montón y lamentablemente está sufriendo las consecuencias de este virus. La realidad es que cuando me puse en contacto con el equipo de Arifaco, enseguida los llamé a los hermanos Rivas y me dijeron que no tenían motores. Rápidamente a las 4 o 5 horas me devolvieron el llamado diciéndome que iban a hacer un esfuerzo. Y bueno, muchos tienen que ver ellos. Bruno Santoro porque el primer entrenamiento arranqué muy complicado, no podía frenar y bueno. Bueno, ayer también, cuando bajó del auto, lo primero que hizo Guido fue hablar de Santoro. Sí, sí, bueno, Santoro hoy se ha vuelto. Creo que... Así que bueno, me parece que lo que ganamos fue mucho en la clasificación, en la serie, que no lo haré bien. Y que hice una gran maniobra junto a Gianna Antuoni y después sí pude hacerlo mejor en la final, ¿no? Mariano, ¿y por qué elegiste el Vento? ¿Por qué este auto que no venía teniendo buenos resultados, que un piloto como Mariano Pernia lo descartó para subirse a un auto por ahí más desarrollado como es el Honda Civic? ¿Por qué elegiste un auto que parecía que no estaba para pelear adelante? Es por una simple razón por la cual tengo un compromiso con un sponsor mío que es Aymovich, que ellos son concesionario oficial Toyota y que bueno, ya habíamos acordado el hecho de estar en la cuarta o quinta carrera, ese acuerdo y que bueno, lamentablemente por la salud de Pedro no lo pude plasmar. Así que tenía un contrato vigente y bueno, ellos me dieron la posibilidad de estar con otra marca hasta que pueda resolver lo de Toyota, ¿no? Mariano, bueno, buenas noches y por supuesto las felicitaciones por esta carrera. Entiendo que también un desahogo, ¿no? Después de lo que se vivió la semana pasada con el TC a media vuelta de poder ganar la carrera. O sea, felicitaciones por eso y contame cómo fue el post carrera. Después nosotros tenemos un informe, pero ¿qué fue lo que sucedió? Se confundieron con las gomas, la gente de la gomería entregó mal al neumático, te echaron, te reclasificaron. Contanos un poquito, Mariano. Bueno, por supuesto que el presente es muy bueno, como bien lo decís vos. Sí. Vengo de hacer una poll que, bueno, que me sacaron bien en Paraná por tocar el conito. Después pude funcionar bien en el TC. Lamentablemente perdí a la última vuelta de gran manera con Ben Benuti. Sí. Y bueno, hoy pudimos ganar. Lo del post carrera, la realidad es que llego tarde el día viernes a hacerme el hisopado. Así que me permiten hacerme el hisopado del sábado por la mañana. Sí. Y bueno, el equipo fue, buscó las gomerías después del sorteo de gomas el día viernes o jueves. No sé cuándo se hizo en esta oportunidad. Y bueno, me entero ahora después de la carrera. Las gomas mías las tenía Membiel. Membiel, o sea, muchas veces el error de una goma a otra puede pasar dentro de los equipos porque, bueno, cuando arman las llantas se pueden mezclar. Y ha pasado como recientemente el año pasado en el equipo Renault del Turismo Carretera. Sí. Pero en esta oportunidad pasó con Membiel, que no tiene nada que ver con el equipo, ¿no? Tuviste que discutir, Mariano, y decir que el error no era tuyo para que te tomen la victoria o te dieron enseguida el brazo a torcer. ¿Cómo fue esa pelea dentro de ese camión? No, la realidad es que estaba yo en el hospital con oxígeno cuando me llaman los chicos del equipo. Y bueno, fui a averiguar qué había pasado. Justamente el concurrente del auto mío, o sea, llaman al concurrente del auto mío, cosa que no estaba presente. Y bueno, me llaman a mí, ¿no? O sea, la realidad es que muchas veces ha pasado de esta avivada. Claro. Pero en esta oportunidad fue una avivada, fue una equivocación que cuando entregaron las gomas, evidentemente las mías se las entregaron a Membiel y las de Membiel a mí, ¿no? A ver, y quiero saludar a Efraentovic, que durante 15 minutos, 20 minutos, eras el ganador. Eber, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Buenas noches para vos, para toda la mesa. Saludar a los televidentes. Sí, sí, posterior a la carrera me entero ahí rápidamente de que, bueno, los sellos de las gomas de Mariano no coincidían con lo que la categoría tenía anotado. Después, bueno, se constató que, bueno, había un error o un malentendido con las gomas de Membiel. Este, que, bueno, las gomas de Membiel las tenía Mariano y Mariano tenía goma de Membiel. Este, por eso no coincidía la numeración, pero bueno, nada, yo miré y me llevaron a mirar las gomas de Membiel y efectivamente sí, estaban los números y, bueno, eran las gomas, nada más que, bueno, hubo ese pequeño error. Un nivel, la verdad, el tuyo cada vez mejor, Eber. ¿A qué se le atribuís? Bueno, la verdad que venimos muy bien funcionando con el equipo, con el auto. Este, es un proyecto nuevo que lo iniciamos a principio de esta temporada y, bueno, ya en la segunda carrera fuimos con algunas mejoras después de Bahía Blanca y funcionamos bien. Este, en San Nicolás, quedándonos con el uno en los entrenamientos. Este, y en Paraná también funcionamos bien en clasificación tercero y hoy lo pudimos demostrar plasmando este resultado final que se nos venía negando, este, ya que, bueno, veníamos con algunos, inconvenientes, no podíamos llegar y, bueno, se cortó esa mala racha y se pudo llegar en el podio, así que la verdad que estoy muy contento por eso. Eber, está Mariano conectado también, si querés saludarlo, se vieron en el podio, pero bueno, se ven un ratito después, son las nueve. A ver, salúdense. Bueno, nada, nada, ya lo felicité a Mariano, hizo una gran carrera, este, con un auto que fue siempre, todo el fin de semana, un poquito superior al mío, quedó demostrado en la final. Este, lo intenté al principio, pero bueno, nada, se defendió bien y, bueno, ya sobre mitad y final de carrera, ya me conformé con el segundo puesto que era importante para nosotros. Mariano. Lo mismo, lo mismo, la verdad que no me dio respiro. Durante toda la carrera la corrió a fondo y, bueno, eso es lo lindo, ¿no? Me gusta correr contra piloto exigente. Eber tiene un gran futuro dentro de la clase 3, viene demostrado en la clase 2, así que, bueno, bien, la verdad que es una carrera que si bien por ahí fue un poco aburrida, como dijeron al principio, adelante, pero bueno, la verdad es que corrimos contra el cronómetro a las 20 vueltas, ¿no? Mariano, te pregunto, ¿por qué esta situación tuya del tema de las gomas, el sellado y demás, marca un precedente? Vos imaginate si esta situación se da o se podría dar en la última fecha del campeonato, en la que vos tenés chance de matemática de pelear por el título y se comete un error de este calibre. ¿Hay que juzgar de la misma forma? ¿Hay que ser más severo? ¿Hay que estar más atentos? ¿Qué se aprende de esta situación? Yo creo que la categoría está trabajando muy bien, bueno, Emanuel Moriart y toda la comisión directiva. Por supuesto que sirve para aprender, me parece, y todo tomar más recaudo. En el mismo carretera cuando empezó a pasar estas cosas apareció una planilla en la cual es visible las gomas reselladas y las gomas nuevas, y bueno, ahora tendremos que aportar más atención todos, ¿no? Porque evidentemente ocurrió y bueno, como digo, muchas veces esta equivocación suele ocurrir dentro de los mismos equipos cuando tienen más de un auto, pero en esta oportunidad fue un auto ajeno, ¿no? Así que bueno, me parece que sirve para crecer para todos. Gracias Ebre, gracias Mariano, pero sobre el final quiero que el Tote llegara ahí. Salude a su querido Mariano Werner. Te felicito, te felicito Mariano. Realmente tuviste un domingo de mucha suerte, sin duda. Primero... ¿Por qué tuvo suerte? Pero claro, suerte, suerte, si se manejó todo. Primero porque Arifraco no lo pudo envenenar con el escape. Segundo porque Frenetovio lo quiso pasar. Y segundo porque no corrió Benvenuti. Che, Mariano, ¿cómo se nota que es el Toto, no? Se me cortó justo Toto, por favor, repétimelo. Acasé a escuchar justo cuando me hizo, cuando me quiso envenenar Alifraco. Claro, te quiso envenenar Alifraco, por un lado tuviste suerte, no pudo. Y por el otro que no corrió Benvenuti. Bueno, y tuve otra suerte también, que no estabas vos. Y que no estabas vos. Aprendiste bien, ¿eh? Aprendiste bien, por lo visto aprendiste bien. Y felicito a Frenetovic por la excelente carrera que hizo también. Bueno, chicos. Va a tener que pagar los salarios. Otra vez. Escuchame, terminó. ¿Se lo extraña al Toto, Mariano? ¿Lo extrañas? Sí, la verdad que sí. Por supuesto que pasé grandes momentos sin haber pasado con el Toto. Es una persona, un profesional que se ha dedicado toda la vida a esto. Y bueno, a uno que está en este ambiente y sobre todo en los momentos de nerviosismo. Sirve mucho tener una persona con mucha experiencia. Y bueno, compartimos los mejores momentos, ¿no? Haber ganado un campeonato junto, porque él tiene mucho que ver junto a la familia de Chonero y todo el grupo humano que estábamos juntos el año pasado. Gracias, Mariano. Sabés el afecto que te tengo y el respeto y mi reconocimiento. Te mando un abrazo muy, muy grande. Bueno, gracias, Totito. Te mando un abrazo grande a vos. Por supuesto que más allá de los periodistas que son grandes periodistas que están ustedes en la mesa, siempre es bueno tener una persona como el Toto, porque por ahí abre un poco la cabeza, la mente y son otros ojos que siempre son necesarios para opinar. Gracias, Mariano. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a Ever. Gracias, chicos. Cuídense y mañana seguramente lo seguiremos en última vuelta. Y le decimos a Mariano que ya está... Ever, gracias. Estás ahí. Chau. Sí, sí, Nico. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, agradecerles al Toto. Y bueno, nada, seguiremos por este camino laburando de esta manera que seguramente la victoria ya va a venir pronto. Gracias, muchachos. Abrazo grande. Ahí estamos. Muy bien. Pero realmente vos, tal vez en casa, no viste que fue lo que pasó poscarrera. Y ahí estuvo nuestra cámara. Y esto pasó. Mirá. Bueno, en cuestión estaba para ver qué pasaba con el final de la clase 3. Finalmente se dio que es para Mariano Werner. Conten un poco rápidamente qué fue lo que pasó, ¿no? La confusión. Simplemente una equivocación de los chicos, tanto como los gomeros y los prioritarios de equipo, que agarraron las gomas equivocadas. Pero bueno, la enumeración coincide en que las gomas de Mattia Menvill son de Mariano Werner. Así que la carrera quedó para Mariano. Y bueno, no fue todo lo que hicimos con los chicos de nuestra categoría, verificar y realmente cruzar la información que verdaderamente fue así como lo que estamos diciendo. La equivocación entonces fue de la gomería. Fue de la gomería, fue de los chicos del equipo que se habían agarrado en el momento y bueno, pero ya está todo solucionado, aclarado, que lo principal que lo que necesita esta categoría es la transparencia. Bueno, ahí está. Sí. Te quiero escuchar, te quiero escuchar. Werner dijo, tiene una persona con tanta sapiencia. Lo que pasa es que, si bien hay jurisprudencia, por decirlo de alguna forma, como dijo bien Mariano con el equipo Renault el año pasado, acá no se trataba de un equipo. Entonces, cuando vos tenés las gomas intercambiadas dentro de un equipo, está la duda de que uno la usó más que el otro, que aprovechaste. Pero acá eran las gomas de dos equipos distintos y las gomas son todas iguales, así que es una cuestión de forma, no de fondo. Ahora, ahora, o sea, el equipo no tiene, porque la duda mía, recién lo acabo de chequear, era si el equipo también no debería controlar qué... Chequear, claro. Claro, exactamente. O sea, me confirman que la categoría no te da un número o el número de goma que vos tenés para poder mirar a ver si lo tenés bien. Eso está mal. En este caso sí se lo mostró porque estaba esta confusión. Pero eso está mal, porque en una carrera puede pasar esta confusión y a vos tocarte unos neumáticos malísimos. No, no, pará, pará, pará. O al revés. Pará. Pero eso no tiene nada que ver. No, son dos cosas distintas. Y sí, porque vos como equipo tenés que poder chequear que el neumático que estás puesto sea el que te corresponde. Pero, perfecto. Eso hay que cambiarlo. Mientras el neumático sea el mismo, acá no tenés chance de que haya dos neumáticos distintos. Y no sabés. ¿Cómo no sabés? Y porque es una lotería. Te puede ir bien o mal, porque podés ser un neumático que justo ese vino fallado. Pero no estamos hablando de eso. Pero estás mezclando los temas. No. No estamos hablando puntualmente de lo que pasó hoy. Está bien. Pero no confundan a la gente. El tema es cuando vos tenés neumáticos mezclados. Pero vos lo dijo que otra vez se pasó por avivada. Pero como pasó hoy, la categoría, por ejemplo, en este caso sí, le dieron acceso a la planilla y ahí corroboraron que estaban mezclados los neumáticos. Ahora, cuando vos te llega el box, la categoría no te dice, che, acá tenés, este es el número. Deberían poderlo ver. Bueno, pero lo positivo es que pudieron volver para atrás. Perdóname. Sí. Alejandro. Alejandro, perdóname. Vos siempre tenés la capacidad de querer discutir tres cosas a la vez. Para eso está en la mesa, Toto. Ah, para eso está. Para eso está en la mesa, para discutir. Tengo esa capacidad. Y tiene esa capacidad. Por eso está en máxima velocidad. Está bien. Está como mi mujer. Está bien. Bueno, está bien. Claro. Vamos a ver la carrera. Sí, por favor. Estas son las imágenes. Dale, dile. Wernher, Franetovich, García y el marciano Marcos Quijada fueron los que completaban el podio en una alargada que hay que ver si con los otros neumáticos no alargaba tan bien. Muchachos, se empieza a ver, tal vez, en el turismo nacional, como los pilotos de la clase 2 ya le están peleando a la clase 3. Y hoy, cuando lo veía, me recordaba como también los pilotos del TC Mouras le están peleando al turismo carretera. Ejemplos del día de hoy. Eber, Franetovich, que lo vimos. Antonino García. Marcos Quijada, que lleva la categoría. Sí. Bueno, muchos nombres. Y ahora desciende directo a la clase 3. Y Anza hizo una muy buena primera parte de la carrera. Bueno, en su momento, Chapur, que venía de ser campeón. Chapur, claramente. Y cuando desembarcó en la clase 3 lo hizo de muy buena manera. Acá lucha directa por el campeonato. Sí, señor. Lo veíamos a Altanito Pernia y a Julián Santero. ¡Epa! Los dos corrieron con la calculadora de los puntos y del peso. Porque el resultado de Santero le permite también descargar kilos pensando en la carrera que viene. Chapur Urcera, recién. Urcera preguntó durante la carrera si debía devolverle puesto a Urcera. Los comisarios deportivos le dijeron, siga, siga, la maniobra es válida. La típica maniobra de tenis. Ahora la vamos a ver. Tenemos la polémica, tranquilos, Juancito. Tenemos la polémica, tenemos todo. Ahí está, la victoria de Mariano Werner, segundo a Erfrenetovic. En un momento parecía que podía haber un temita entre Quijada y Antonino García por el tercer puesto, pero ahí está, con los brillantes fuegos artificiales y con la gran producción de CTC Media TV en lo que fue una verdadera competencia espectacular la que tuvimos hoy al mediodía en el Galvez. La polémica. Mirá, esta fue la polémica del día entre Urcera y Santero. No, 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 otra vez. Me choca de atrás para pasar. Me viene más rápido el pedo porque espero una curva más y me pasa. Y la veo como que ya es la segunda carrera que Facu me complica, ¿viste? Lo paso bien, lo dejo doblar a Ascari por afuera y lo dejo también doblar Reutemann por afuera. Llegamos al frenaje de la horquilla, estoy doblando y me explota de atrás, me hace así como un medio trompo, así lo logro acomodar, pero me pasa obviamente, me chocan en el paragolpe trasero. Y después llegamos al frenaje de la 2, de la 3 de la confitería, se lo muestro por dentro, se cierra un poco y se enganchan los autos. Ahora de nuevo, frenaje, no sé qué quiso hacer, me pegó un bombazo de atrás, me pone costado. Me pasó mal. Seguramente los comisarios lo van a sancionar porque ya es muy alevoso. Si era necesario devolver la posición se la devolvía, pero entendía que no era lo que correspondía porque también él me tenía que devolver la posición por la curva anterior, ¿no? Bueno, ahí está la polémica entre Urcera y Chapur, bien digo. Tiene razón Urcera. Tiene razón Manu. Sí, totalmente. ¿Pero por qué tiene razón? ¿De arriba del auto qué se siente? Porque lo que dijo es tal cual. No, no, de arriba del auto no, de abajo. O sea, yo ahora me pongo en comisario deportivo. Ok. Se analizan las dos maniobras. Exactamente. No es una sola. Si vos analizás una por separado, tiene la... ¿Dónde arrancó la maniobra? La arranca de atrás. Claro. Bien lo comenta Manu. Es más, debe haber un poco tipo más limpio que Manu para correr. Él pregunta inclusive si tiene que devolver el puesto. Sí, sale el aire, sale el aire en la comisión. Pero entonces le permite... Pará, a ver si te entiendo. Pará, pará. Eso te da la pauta. Sí. De que él también estaba en duda, pero él estaba dispuesto... No fue intencional, fue un raspón de carrera inclusive. Está bien, pero vos decís... Mirá, Toto, mirá de nuevo ahí, mirá. Sí, la vida, la vida. Vos decís que no lo sancionan a Urcera porque Warner, porque en este caso Chapur lo toca primero en la curva anterior. Claro. Sí, seguramente. O sea, está permitida la libretita. Para mí. Libreta, pero cuando llegaron, cuando iban a sancionar a Urcera, vieron, cuando iban a sancionar a Chapur, vieron esto que pasó. Para mí es una maniobra de devolución de puesto. No comparto. Pero también la de Chapur atrás. Ahora a mí no lo comparto. Pero también la de Chapur atrás. Igualmente, Ale, Manu, algo debe haber sentido porque mandó a preguntar. Si no, no se va a preguntar. Si no, no manda a preguntar. Pero él se da cuenta que lo toca. Lo que pasa es que, Urcera, ¿por qué pregunta? Porque sabía que tenía un buen auto para ir a buscarlo a Santero. Claro. Pero en cambio dice, si a mí me sancionan dos carreras por el toque con Chapur y termino 12 para un auto para terminar el primero de Chapur, que también lo vimos. Averiguo primero. Pero el toque de Chapur anteriormente también, por el que se queja a Urcera, también era para devolución de puesto. Se jugó a consecuencia. Está perfecto. Vamos a limpiar la escena. Dale, Toto. Este chico, ¿cómo es? Chapur. 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 Estaba delante de Urcera por una maniobra mala. Perfecto. Entonces, ahora volvieron los puestos por una maniobra mala de Urcera, pero empatada, diríamos. Ah. ¿Se entiende? O sea, los dos cambiaron de puestos o de posición por una maniobra al límite con un roce. Tienen como un imán entre ellos dos, ¿eh? Chapur y Urcera. Pero cuando le iban a sancionar a Chapur, pasas justo a la Urcera. Me sorprende. Entonces queda todo igual. Me sorprende la queja de Chapur, te digo netamente. Bueno, te bajás caliente, Toto, en ese momento. Vos no te han dejado enojado cuántas veces. Pero ya tiene bastantes años. A ver qué pasó en la clase 2 con la victoria de Alejo Borgiani sobre el final, mirá. Otro carrerón, Alejandro, de la clase 2. Parecía que era de Cherobi, el oriundo de Tierra del Fuego, pero terminó el santafesino. Se le rompe el auto cuando faltaba una vuelta prácticamente. Tercera carrera de la clase 2, tanto en San Nicolás como en Paraná, como en el Galvez, que se define en la última vuelta. Primero felicitar en la largada porque fue un sándwich y para mí se iban a chocar 600 autos. Y la verdad que terminaron muy bien de resolverlo en esa primera curva del turismo nacional. Pero después lo que decíamos, ¿no? Bueno, la mitad del pelotón, como siempre, viene pasando de todo, sobrepaso y mil maniobras complicadas para todo el mundo. Pero sin mala leche lo veo. No sé, Guido, vos, muchas maniobras. No son maniobras que los pilotos se bajan a pelearse y demás. No, no, no. Corren de otra forma. Más allá de esta situación en la que Abdala hace alucinar un inconveniente de frenos, por eso lo embiste directamente Ortega. Ortega también venía a complicar. Y acá el momento clave, cuando se le queda, se le empieza a quedar el auto a quien era el líder de la competencia hasta ese momento y agarra la cima de la competencia, Alejo Borgiani, para transitar una última vuelta ya más tranquilo, porque si no también iba a ser una última vuelta de fotofinish, porque tenía auto para venirlo a correr y hacía un montón que no ganaba Volkswagen tampoco en la clase 2. Hacía 60 carreras. Terrible. Lo dijo hoy Sergio Tenabi en la transmisión. Así que, Apu tenía un Volkswagen, también fue el más cerca que estuvo de la victoria en la clase 2. Sí, y se ahorró que viene cosechando segundo puesto hace rato, pero bueno, no logra ganar. Otro carrerón de la clase 2. Excelente carrera, la verdad. Sí, sí. Muy atractiva. Toto, ¿qué harías si te bajás de un auto clase 2 vos después de ganar en la última vuelta? ¿Qué haces? Quedó como quedó Werner. Pero sí los gases. Puedo quedar por lo físico. Para colmo, con lo que tengo para aspirar. El escape tendría miedo del Toto, al revés. Bueno, y el campeonato, ¿cómo lo ven ahora? Santero, Pernia. Me acuerdo que la última vez que charlamos habíamos dicho, y Santero, Pernia, capaz Chapur, Urcera, pero me parece que... Y se cayó mucho Muñoz Marchesi en esta carrera por el abandono. Por eso, si bien terminó detrás Santero de Pernia, que es el nuevo escolta en el campeonato, sí es más amplia la diferencia. Pero bueno, da la sensación que puede ser un mano a mano entre ellos. Qué linda sería la Copa de Oro en el TN, ¿no? No, 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 no le cambies el TN. A ver, acá me dicen mis compañeros. Había que llorar, me dicen mis compañeros, para pedir. A ver, es todo producción, ¿eh? No me mires a mis Santero, no tengo nada que ver. A ver. ¿Crees por ahí que hoy el piloto se tiene que quejar para que haya un cambio? Creo que no hace falta llorar, obviamente podés intercambiar opiniones, pero creo que más ellos que nadie saben las cosas que hacen. Siempre, digamos, cuanto más te quejes, tenés un porcentaje más de agarrar algo, ¿no? Sí, siempre, forma parte, ¿no? Hay veces que es evidente y hay veces que no. Es una estrategia más que se aplica abajo del auto. Siempre que hay reglamento abierto, los pilotos se van a quejar. Fíjense. La única forma de terminar con eso es que el reglamento sea cerrado, pero a futuro espero que sí. A futuro espero que el turismo nacional pueda cerrar el reglamento por un año completo. ¿Que hay que llorar? No. No, 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 no. Muchos pilotos a veces se ven en desventaja y lo declaran. Y a mí me ha pasado también, que me he sentido en desventaja y lo he dicho. Es saber que con inferioridad de condiciones se te hace muy difícil competir a veces. También depende mucho de los conjuntos. Vos ves un santero escapado y también tenés que ver el talento santero, tenés que ver el apoyo económico, el equipo, el auto. Y bueno, hay cosas que un reglamento no puede tapar, ¿no? Dios mío, lo que son mientras estamos viendo el tape. A veces no podemos ni escuchar lo que dicen los pilotos. Por suerte, la traducción lo vimos. Lo voy a decir a cámara. A ver si te animás. El peor error que puede cometer el turismo nacional es cerrar el reglamento. Toto, ¿qué es lo que pasa con los reglamentos abiertos y los reglamentos cerrados que me decías recién? Lo primero que tienen, cuando tenés gente que realmente sabe del tema, podés tenerlo abierto. Independientemente de que... Pero llorar da resultado. Y pedir siempre da resultado. Es como el mentiroso, ¿viste? Miente, miente que algo quedará. Acá pedí... ¿El pedigüeño gana? El pedigüeño gana. Siempre saca alguna ventaja. Pero, por eso te digo, cuando tenés gente que realmente conoce del paño, te podés pedir lo que quieras, que más o menos el balance o el equilibrio de la categoría la manejan las autoridades. Y hoy que tengan... No se darán cuenta, a lo mejor, los pilotos que tienen, la gran categoría que tienen, porque realmente está el reglamento abierto. ¿Te gusta cuando el reglamento está abierto o preferís una categoría con reglamento cerrado? Yo prefiero una categoría con reglamento cerrado, pero para tener eso, tenés que tener realmente... Transitar muchos años de experiencia con, por ejemplo, el turismo en carretera. ¿Cuánto hace que en el TC no escuchás la palabra reglamento? Pará un cachito. El turismo de carretera tiene... ¿Cuántos años con los mismos autos y demás? Acá se cambian de modelo todos los días. Todos los días. Es distinto. La carga aeronómica distinta, mil cosas distintas, Guido. Todo distinto. Entonces, sí tenés que ir viendo... Yo te voy a decir algo que quizás ya está prescripto. En la época de oro, del que hablamos siempre del turismo del TC2000, el Peugeot 504, 505, tenía un reglamento expresamente para el señor Fortunato. Claro, mirá. O sea, no era para Peugeot. Si iba a verte, quería hacer un Peugeot, iban a hacer otro reglamento. Exactamente. Entonces, eso era... ¿Por qué? Y vos fijate que nunca apareció Fortunato y nos ganó por una vuelta, ni simplemente lo que se logró fue equilibrar. Terminó en una montaña, pobre Coco. Pero bueno, ese es un tema para... Guido, para cerrar. Ya me salí con... Toto, bueno, no lo dejaron ganar. Toto, quiero que Guido nos diga acerca del reglamento. ¿Estás a favor del reglamento abierto o cerrado? Toto dijo que le gusta el reglamento cerrado, pero que hay que trabajar. A mí me gusta mucho más el reglamento cerrado y me da la sensación que el turismo nacional, con la llegada de los pilotos profesionales, por decirlo así, se puede dar el lujo de cerrar el reglamento. El año que viene es probable que lo puedas llegar a ser cerrado. Cuando mantengas, como te dije, una homogeneidad de marcas, que tengas cinco marcas estables... Es imposible. Porque los modelos van a ir cambiando, es imposible. Vos, Alejandro, está... Es imposible porque los modelos tienen que probar para que vayan cambiando. Reglamento abierto hasta que vean que hay una verdadera paridad y ahí sí cerrarlo, como se hace siempre, porque es imposible. Vos vas a cerrar el tema, pará. Pero tampoco podés medir cuál es la realidad de cada auto, porque hay mucho vivo. Hay mucho que te levanta, que no te muestra. Ahora, el TN es lo que es porque tiene... ¿Hubo pilotos vivos para vos, Juan, en las últimas fechas? Pero toda la vida. Del TN, te digo. Siempre. Que no te mostraron el auto para después pedir reglamento. Entonces, ¿cómo vos vas a hacer un reglamento cerrado en función de lo que ves si te mienten? Podemos chocar la Ferrari, ¿eh? Hoy el TN, por eso, hoy el TN... Podemos chocar la Ferrari. Hoy el TN es lo que es porque tiene un reglamento abierto, porque tiene un reglamento por modelo y se va cambiando en función de lo que se necesita. Podemos chocar la Ferrari. Cerrame el tema, todos te vamos a la pausa. Me habré equivocado el pastillo porque hoy estoy de acuerdo con él. Me voy. Chau. Comenta Chevrolet, es sinónimo de confianza para el cuidado de mantenimiento de tu auto. Técnicos especializados, repuestos originales y la mejor atención. Ingresá hoy a chevrolet.com.ar y descubrí todos los beneficios que están esperándote, Juan. Quedate hasta el final del programa. Mirá, me viene a llegar ahí. Quedate hasta el final del programa. Porque la bomba de hoy es exclusiva de Maxima Velocidad. Espectacular, después de la pausa tenemos Turismo Carretera, MotoGP y la bomba de Juan Siciliano. ¿Cuál será? Todo eso y mucho más hasta las 10 de la noche por NET. Incluso en condiciones de calor extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Las etapas del plan de vacunación son personal de salud, adultos mayores de forma escalonada y por grupo etario, adultos mayores que viven en residencias de tercera edad, personal estratégico, personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, otros grupos estratégicos. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfrutá de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen. Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovechá los mejores beneficios. Solicita hoy tu turno online. Postventa Chevrolet. Agenda, vení, comprobá. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. RUSS. Seguros para cambiar. Fue difícil volver. Por eso ahora tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos que ser claros en el mensaje. RUSS. Nosotros ya vimos el ejemplo. Ahora háganlo por nosotros. RUSS. Tuvimos que adaptarnos, pero nunca dejamos de lado la pasión. RUSS. Para que las cosas salgan bien, hay que trabajar en conjunto. RUSS. Desde que todo esto comenzó, debimos redoblar nuestro esfuerzo. RUSS. Somos un gran grupo, casi una familia, que trabaja día a día para brindar lo mejor. RUSS. La información, los datos, nos brindan un panorama de cómo estamos y también nos dan las bases para saber cómo mejorar. RUSS. La comunicación debe ser rigurosa y constante. Esa también es nuestra responsabilidad. RUSS. Gracias por acompañarnos una vez más. Sin el apoyo de ustedes no sería posible. RUSS. Controlamos que todo salga como corresponde. No puede haber errores. RUSS. Si queremos escribir nuestra historia en el futuro, debemos ser conscientes del presente. RUSS. A veces querés tirar la toalla, pero es ahí donde tu fuerza de voluntad te va a sacar adelante. RUSS. No es momento de bajar la bandera a cuadros. Todavía queda mucho por delante. RUSS. Sistema Speed Agro. El costo por hectárea más bajo. RUSS. La eficiencia de aplicación más alta. RUSS. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. RUSS. Nuevos Puma Lubricants con tecnología Smart Motion. RUSS. La más alta calidad para la más alta exigencia. RUSS. Capa. Gente en movimiento. RUSS. Capa. Pluralidad de disciplinas deportivas. RUSS. Seguimos en máxima velocidad. El show del automovilismo. El primer programa de televisión después que finalizan las carreras. Quiero que el señor Juan Siciliano me diga redes sociales, el canal de YouTube, todo lo que vos quieras, Juan. RUSS. Sí, señor. RUSS. Arroba M. Velocidad. OK. RUSS. Son nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Y también tenés en YouTube nuestro canal, que es Motor Deportivo. Allí tendrás los mejores momentos de máxima velocidad, de última vuelta y de recta principal. RUSS. Y Ale, nosotros tenemos encuestas relacionadas con Werner. A ver si es el piloto del momento. RUSS. Está buena. Me gusta eso. RUSS. Sí, sí. Así que votá. Entrá al Instagram y al Twitter también. Vas a encontrar la encuesta ahí y ponés, si te parece, que en la actualidad, si Mariano Werner es el mejor piloto de la actualidad del automovilismo argentino. RUSS. Y luego de lo que fue la última fecha del turismo carretera en Paraná, con Mariano Werner, que sobre el final perdió con Ben Benuti, nos preguntamos qué pasa si en la última fecha del año pasa lo mismo. A ver. RUSS. Última carrera del año. ¿En la última fecha se hubiera dado igual la maniobra? No lo sé. Capaz Mariano hubiera arriesgado un poquito más de lo que arriesgó. Pero no creo que por ahí vuelva a cometer un error como el que cometió con Matías Rossi, ¿no? A Werner se le pone un cachito de costado y eso permite que Ben Benuti vaya con un poquito más de velocidad y lo supere. Me parece que definiendo un campeonato, Werner quizás hubiese dado prioridad a apoyarse en Ben Benuti antes que darle paso, ¿no? Creo que Mariano se cuidó bastante de no rozarlo en ningún momento y Ben Benuti aprovechó esa situación. Creo que si es en una etapa de definición de campeonato, no sería así. Es que la última que te queda es acelerar y tirar de mierda. Y ya sería muy alegoso. Siempre uno mide con qué rival le está corriendo y rivales que para pasar le tenés que cortar las piernas y otros que por ahí respetan un poco más. ¿Vos le das paso de una mañana así? Depende de la situación. Werner ya ganó una carrera, por ahí no tiene la necesidad de volver a ganar y no quiso arriesgar de más. Quiso sumar puntos. Me parece que fue lógico lo que hizo. Depende de lo que se define. Si saliendo segundo puedo ser campeón, sí. Y si saliendo segundo pierdo el campeonato, probablemente no. Así que de qué me sirve no dejarlo doblar si después cuando me bajen la bandera, en definitiva no voy a ganar la carrera. Arranca la maniobra en la frenada donde se me pone de cola y no tengo oportunidad de, digamos, alguna avivada que esté dentro de la ley y que me permitan mantener la posición. Por eso digo que cada maniobra es muy particular. Lo que es el turismo carretera, ¿eh? Pasan siete días y seguimos charlando. Tal cual decís después de escuchar a Werner. Tal cual. Se vio, perdió frenando. O sea, eso fue la... Pero desde el punto de vista de lo que es la raíz del informe, si eso pasaría en la última vuelta, de la última fecha del año. No, mirá, te voy a decir algo en favor de Werner lo que voy a decir. Pero no porque el Werner no es que diga lo que dijeron. Inclusive el que le ganó la carrera se cansó de hablar mal de Werner, que era sucio, que esto, que lo otro. ¿No corrió acondicionado, Mariano? ¿Me dejás hablar? Te pregunto. Cuando llegan al lugar quedó demostrado que Werner no hace ninguna maniobra sucia. Tuvo un defecto en la frenada, el auto le zapatea, se le cruza. Ahí no hizo una maniobra de excesiva defensa porque se le pone de costado, si no, no sé. Pero seguro. Pero si la hace, la hace bajo el reglamento, Juan. Pero seguro que la hace. Pierde tracción cuando se le pone de costado. Pero si la hace, la hace con el reglamento bajo brazo. Pero igualmente, muchachos, la pregunta es otra, Juan. Pero hace cinco programas que venimos discutiendo a Werner. Juan, y si pasa en la última vuelta, el campeonato va por todo Werner. Juan, la pregunta es otra, muchachos. La pregunta es si pasa en la última vuelta, ¿qué pasa? ¿Sería la misma definición? ¿El resultado sería el mismo? Mariano dejaría que vengan un video. En ese momento Werner no tenía que hacer. Hablemos de eso, muchachos. ¿Quién o no tenía que hacer? De eso quiero hablar. O sea, Werner no tenía otra herramienta para hacer que hacer algo ilegal. Y Werner te demostró que no es un tipo que es sucio, como le dijo en su momento Benvenuti. Es un tipo que va al límite. Y este tipo, Benvenuti, ahora le pasó del límite y listo. Lo dejó sin chance. Lo dejó sin chance de hacer algo para evitar el sobrepaso. Pero lo que no termino de entender, Toto, querido. Sí, es difícil. No, sí, pero porque hablás raro. El tema, porque vos me decís... ¿Qué hablás en otro idioma? Vos me decís, Werner... Esto es un tema, es un titularlo. Vos me decís, Werner se le pone de costado al auto, no llega a la par. Pero si vos no tenés ni idea. Pero vos, pero pará, respétame. ¿Vos qué sabés si en ese momento Werner no hubiese hecho la misma maniobra que ven haciendo anteriormente? Pero sí, porque no le da el auto, así sea la última fecha, como estamos preguntando. No le daba para hacer las cosas, Juan. Te estoy diciendo, perdóname, te estoy hablando raro porque vos sos raro. Te voy a explicar. Te dije, mirá qué raro que soy, que Werner, independientemente de todo lo que le dijeron que era sucio, con esto te demostró que no es sucio, que es capaz hasta de perder una carrera en su casa. Pero no, pero no... Y perdió, macho. Está bien, pero pierde porque se le pone de costado. Perdió y perdió. ¿Vos qué sabés qué hubiese hecho? Perdió y perdió. Pero vos qué sabés qué hubiese hecho. Y si no se le ponía de costado, va a ser bajo la legalidad y va a igual. Ahí está. Si en la última fecha del campeonato, Juan va por todo. Pero no ves que hay que decir una cosa al revés. Si ahora fue por todo. Es lo mismo, si era la última fecha pasaba el mismo. ¿Qué pensás al respecto? Está equivocado. Yo creo que quizás siendo la última fecha del campeonato, hubiese sido diferente desde el momento del relanzamiento la defensa de Werner. Igual cuando hace la maniobra de superación Benvenuti, hasta el momento en el que Werner lo puede defender, lo viene defendiendo. Si en el momento no se le pone de costado a Werner, sale con mejor tracción y quizás por Benvenuti por fuera no lo puede defender. ¿Sabés lo que me habla, Toto? Estás diciendo tres cosas juntas, Guido. Escuchá, si hubiese sido, no hubiese sido. Pero si estamos hablando de un supuesto, Toto. ¿Para qué va a hacer un programa con un supuesto? Hablá de lo que pasó. No lo entiendes, no lo entiendes. Toto, y de Benvenuti. Pero hablá de lo que pasó, hijo. Y de Benvenuti, y de Benvenuti que se la jugó. Excelente hizo, excelente. ¿Demostró que es un piloto que está en otro nivel por hacer esa maniobra y en la carrera que lo hizo? Es un tipo que hizo una maniobra de los que saben correr. ¿Me entendés? A partir de la maniobra que hizo lo van a ver de otros ojos. Y ustedes siempre hablan de que las maniobras se hacen de a dos. Y se hicieron de a dos. ¿Me entendés? Werner tuvo una defección en el auto. Frenó, se le zapateó, se le puso acostado. Y no llegó a la par. No pudo defender. Pero la puta madre. Y perdió. Perdió y perdió. El tipo sabe perder y sabe ganar. Ahora, si vos pretendés de que si no le hubiese zapateado, Benvenuti le hubiese doblado por afuera. Perdoná. Y le hubiese doblado por afuera y le hubiese ganado el puesto, me animo a decirte que si el auto de Werner frena como frenó en la primera vuelta, Benvenuti no le gana. Pero volviendo a la pregunta. Si era la final del campeonato, ¿no iba el Werner tampoco a partir de la puerta de Benvenuti? Es una locura. Alejandro, si es la última mecha. Y menos con el antecedente con Rossi. Ahí estamos. No, no, vos también. En cualquier momento del campeonato. Ya te estás poniendo... No, no tiene nada que ver. Lo dijo recién un piloto. A ver, Guido, ¿tenés un dato vos? No, o sea, siguiendo el hilo de este supuesto informe, pasó que hubo una definición de un campeonato y no hace mucho tiempo atrás, en el 2017, en el Técimo Obra sucedía esto. Maximiliano Vibot necesitaba ganar y venía ganando la carrera para ser campeón. Es el Facundo de la Mota. Detrás viene Facundo de la Mota que necesitaba la victoria para lograr el campeonato. Y en la última vuelta sucedía esto. Manio Bronde de la Mota. Y de nuevo era campeón. Una locura. Esa maniobra le dio el título de la Mota y obviamente el subcampeonato a Vibot. ¿Vibot ahí lo podría haber tirado afuera? Claramente. ¿Podría haber cerrado la trayectoria? Sí, no lo hizo. ¿Podría haber tenido cualquier otro tipo de actitud? Y él lo hizo. ¿Por qué tenés de antemano la intención de hablar mal de Werner o de ponerla a Werner? Yo no tengo la intención de nada. Sí, porque lo están poniendo que lo quiere tirar, que lo quiere chocar. Pero porque lo viene juzgando todo el automovilismo. No, yo creo que... Echegaray se perdió toda la novela de Giannini con Werner. Y de Giannini no hizo nada malo Werner con Giannini. Bueno, muchachos... Pero lo juzgó todo el automovilismo. A ver, Juan, corre siempre igual. Alejandro, Juan, Toto, Toto. Pero vos lo juzgaste. No, todos los pilotos lo jugaron. Por favor. Tranquilo, tranquilo. Ahora quiero que hables acerca de un tema que estuvimos planteando en la semana. A ver si, bueno, muchas personas quieren que el turismo carretera haga competencias más largas. Le fuimos a preguntar a los pilotos y vamos a ver qué nos responden. Volviendo al turismo carretera, ¿para vos te gustaría que se implementen carreras un poco más largas? A mí me gustaría que volvamos a correr seis vueltas a la serie y 25 vueltas a la final, por lo menos para empezar. Volver a lo que se corría normalmente. ¿Eso estaría bueno? Me parece que no depende de cuánto se alargue la carrera. Depende más bien de, bueno, de un relanzamiento, de una cuestión, digamos, de circuito que permitan los sobrepasos. Sí, sí. Yo soy de los que les gustan las carreras un poquito más largas. A veces parece poco cinco vueltas, pero las cinco vueltas que dábamos antes son las peores, las más cansadoras para todos, no solo para los pilotos, sino para los autos también. Y creo que ahí se daban algunas otras cositas. Creo que tiene muy pocas. Mismo el TC Pista también. O sea, son demasiado, muy corta la final. En el 2019 corríamos 30 vueltas y no teníamos problemas. Estaría bueno para jugar más con administrar el neumático. Es un neumático realmente bueno, que dura mucho, pero donde no maltratás, se desgasta, ¿no? Entonces, carreras un poquito más largas físicamente también te pondrían un poquito más en jaque. Estaría bueno. Obviamente hay cuestiones presupuestarias que la categoría por ahí la tiene más clara en eso, que por ahí sabrán las cosas que hacen, pero están buenas las carreras de un poquito más duración. Sí, me gustaría. Una final más larga. Ya se intentó, ya se hizo. Hoy en día se fue para atrás por tema costos. El tema es que hacemos carreras más fuertes y los costos siguen yendo para arriba. Ahí es donde está el desbalance. Hoy no lo veo. Yo apuntaría más vales a lo que hablamos siempre, ¿no? A mejorar un poco los espectáculos por el lado de las cargas aerodinámicas, que no te quedés sin carga cuando te arrimás al auto de adelante. Yo creo que hoy se da mejor el espectáculo con 20 vueltas que antes con 25. ¿Cuál es la cantidad de vueltas si da que te gustaría que se corra? 60. Sería casi de dos horas que corre la Fórmula 1 y te habría que parar en boxeo a echar nafta. 100. No, 30. 30 vueltas creo que está bien. 28. Creo que 30 sería un lindo desafío, tanto para los pilotos como para los autos. Bueno, a ver, sin duda que es lo que todos queremos, que las carreras duren más, poder estar más tiempo pegados al televisor, o imagino vos, hincha, en el autódromo. Pero sin duda que la pandemia hizo que a mitad del año pasado se tomen algunas decisiones con respecto a cómo tenían que ser de más los cronogramas. Desde el año pasado, y este año no se están más los viernes, y antes sí lo estaban. Por eso las series tienen medios vueltas, la final es lo mismo. Toto, ¿es un tema de decisión o es un tema de contexto por el cual las competencias duran menos, que es lo que los muchachos quieren, tal vez, que duren un poco más? Por supuesto que estamos en una situación absolutamente atípica. O sea, estamos en plena pandemia, en uno de los picos más graves que tuvo la pandemia. Hace un año no había carreras, y hoy estamos corriendo, y estamos peor que hace un año. Entonces, yo estoy lejos de pensar en evaluar si son cinco vueltas más o cinco vueltas menos. Bueno, cuidemos lo que tenemos, fundamentalmente cuidemos la salud, y los gastos que hoy no hay público, las carreras son sin público. La parte económica está jugando un rol importantísimo dentro de la categoría. No es momento para... Lo tomaría como un despilfarro en este momento. Yo creo que en función de los espectáculos hay algo que no tiene ningún tipo de costo y que te puede beneficiar el espectáculo y que incentivás a los pilotos. Y que es la entrega de puntos por puesto. Yo creo que se deben entregar más puntos por puesto ganado. Y ahora salió con otra cosa. Vale. No, no, es eso. Necesito un contexto de cada uno, por favor. Yo creo que si estuviésemos en un momento normal, las carreras como vueltas bajarían a un montón de pilotos. Habría pilotos físicamente que no estarían en condiciones de soportar más cantidad de vueltas que las que se están corriendo, incluyendo la serie. Presupuestariamente habría seguramente menos autos, pero me gusta lo que dice Toto que no se podría hacer. Ahora, si se toma la decisión de gradualmente ir aumentando, suponte, las próximas carreras de la serie 5 y las vueltas, agregarle 5 vueltas más hasta llegar a un ideal, creo que sería lo correcto. Gradualmente. ¿Puede ser? ¿Le puedo decir algo? Sí, dale. Estoy de acuerdo con él, pero estamos atados a la pandemia, muchachos. Está bien, pero no es el contexto. Estamos todos ligados a ello. Pero en un contexto de no pandemia. Juan, tengo que cerrar, tenemos que cerrar el tema. Hay que correr. Y un gran premio también. Diego, Diego, avísale porque no me escuchan. Estoy hablando al productor, avísale porque no escuchan. Cerra, por favor, el tema, Guido. No, creo que volver al esquema que tenía antes el turismo carretera de 25 y 6 vueltas se podría hacer, pero no es el momento indicado. Creo que hay que pensarlo ya en el 2022. Toto, ¿querés cerrar el tema? Está cerrado con lo que dice Guido. O sea, coincido, eso es lo que dije recién. O sea, vayamos paso a paso a ver cómo nos trata este COVID de porquería. A ver hasta dónde nos deja mover. Y eso, hoy por hoy, y hay que ser respetuosos también de las normativas que hay. Eso, al margen de todo, vos decís, ¿qué tiene que ver correr 5 vueltas más? Implican muchas cosas, muchas cosas. O sea, la parte económica que hoy está viviendo el automovilismo no es un lujo. Es una serie más. Estamos para correr menos, no para correr ni una vuelta más. Con el sistema Spidagro, los productores tienen el costo por hectárea más bajo y la eficiencia de aplicación más alta. Con Spidagro, bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Y además, usa Total Quartz en el motor de tu auto para darle mayor protección y resistencia, incluso en las condiciones más difíciles. Total Quartz convierte tu motor en un atleta inalcanzable. Seguí arroba Total Argentina en las redes y conocí todas las novedades de la marca. El cohete. Hay una decisión tomada, hay un piloto que ya tiene una decisión tomada y te vas a enterar en el cierre del programa. Ya venimos con mucho más máxima velocidad, nos queda el MotoGP y la bomba de Juan Siciliano y mucho más, dale. El valor de la experiencia Mercedes-Benz Descarga la app Alerta Tigre Global Con solo presionar un botón podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID-19. Encontrala en App Store y Play Store. El futuro está en todos. Tigre Municipio. Termas de Río Hondo Es Vida Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan hecha para los que hacen. Fruta 3 Es el más rico Fruta 3 Rinde 3 litros Yo como Fruta 3 El mejor El más rico Él toma Fruta 3 Más sabor El 3 litros Disfruta Fruta 3 Tenemos poquito tiempo para contarte qué fue lo que pasó con el Top Race pero antes te digo que llegó Fruta 3 el refresco más rendidor y con el más rico sabor a fruta Cada sobre rinde 3 litros ¿Qué esperás para probarlo? Juan Hacé como yo y elegí vos también Fruta 3 Y a vos te digo que mañana a la medianoche en nuestra casa en NETV no te podés perder Última Vuelta con el señor Federico Frick con Eduardo Ruiz con Alberto Fontana con Emiliano Espantaro y con todo pero todo lo que dejó el turismo nacional en el Galvez Alejandro ¿Hubo Top Race? Hubo Top Race y la verdad que no fue un gran carrerón Terminaron 8 autos Habíamos la largada de los Toyota Arriba una categoría que no está pasando en algún momento tuvieron que volver a hacer la largada porque había quedado un auto tirado al costado Iba Diego Azar en un momento iba Diego Azar en un momento arriba hasta que después cuando se empezaba a desarrollar la competencia agarraba a la cima Franco Persia En verdad ingresó el auto de seguridad por el despiste de Montenegro y en el relanzamiento hubo ahí una maniobra medio complicada entre tanto Persia como Azar lo que le permite agarrar la punta hacia Rochi momentáneamente y después bueno Persia se queda con el liderazgo de la carrera de punta a punta Reutemann en un buen resultado terminan en el segundo escalón tercero Diego Azar solamente ha percibido Reutemann por el toque que hubo en pista no pasó más que eso Si a Rochi tiene un inconveniente eléctrico y por eso lamentablemente se queda bien después en la en la Junior ganó Madran y otro Persia el hermano ganó en las series así que fue eso fue todo lo que pasó en el Top Race como bien decía Guido después de ser lanzamiento agarraba a la cima de la competencia Fabricio Persia ocho autos terminaron y quedaron afuera de un total de trece autos que era lo que habían alargado la competencia así que está mal el Top Race está mal un peligro ahí el auto de Hamse que quedó tirado lo que sea pero si vamos a base está mal el Top Race están haciendo lo imposible tan terapia intensiva esperemos por muchos puestos de trabajo que se pueda mejorar a ver lo que pasó con las motos el MotoGP rápidamente con Guido esto fue una carrera de locos del MotoGP con una excelente largada nuevamente de la Ducati de Miller después un maniobrón por parte de Cuartararo que después de la intervención quirúrgica que tuvo tras la última carrera volvió a demostrar tener un gran nivel en un momento se larga Joven Le Mans como es el reglamento del MotoGP a partir de un momento con las señalizaciones correspondientes permiten el ingreso a boxes y cambiar las motos con la puesta a punto de lluvia donde aparecía el fenómeno de Marc Márquez con la moto puesta para la lluvia fijate como sale primero todo ahí venía liderando la carrera hasta que lamentablemente bueno tuvo una doble caída la primera que es esta una fuerte caída que encima cae del lado del hombro que se había lesionado bueno lo relega mucho en el clasificador aparece Miller con un maniobrón sobre Cuartararo que venía perdiendo rendimiento y después bueno la segunda caída de Márquez que es esta que se le va la cubierta delantera también al piso terminó siendo el abandono para el excelente piloto español la victoria para Miller la segunda consecutiva segundo Sarko tercero Cuartararo líder del campeonato Cuartararo con 80 puntos solamente una unidad por encima de Bañaña que está realmente cosechando puntos de a poco como hizo Joan Mir el año pasado perfecto Guido Croseri con toda la información y el aire es todo tuyo sí sí quiero jugar un poco con el director esto es magia esto es televisión la bomba del día de hoy sí la bomba del día de hoy tiene que ver con esto director a ver si viene muy apresurado quizás y también falta la final cuál es el camino quizás otro equipo seguís en la categoría no, no 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 voy a seguir pero no voy a seguir tampoco en la categoría voy a tomarme un tiempo para pensar para ver qué fue lo que lo que hice mal todo este tiempo en la categoría y bueno me replantearé qué hacer confirmado Mauricio Lambiri se baja del turismo nacional un auto del equipo hoy ganó él no pudo andar durante todo el fin de semana por mucho tiempo no va a haber Lambiris en el TN gracias Juan gracias gracias Alejandro gracias Guido hasta el próximo domingo gracias Toto a ustedes nos encontramos el próximo domingo tendremos TC Mouras TC Pista Mouras habrá TC Pickup y todo eso te lo vas a enterar a las 9 de la noche en ETV en máxima velocidad el show del automovilismo el primer programa después que terminaron las carreras chau chau chau